Tesla reportó ganancias ayer y reportaron un crecimiento excelente, aún así las acciones de Tesla ayer no subieron, más bien terminaron bajando y hoy sí se encuentran subiendo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar todo alrededor de Tesla, por qué yo estuve equivocada con esta compañía, qué reportaron en su último trimestre, su crecimiento, sus deliveries y todo. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube y el crecimiento de mi canal. Ahora vamos a mi computadora para ver cómo les ha ido a esta compañía. Podemos ver aquí que las acciones de Tesla se encuentran arriba 3.74% el día de hoy, aunque sabemos que ayer bajaron después de reportar ganancias, pero suele ser normal para Tesla bajar después de reportar ganancias, aún así han tenido una buena subida hoy. Y las acciones han subido bastante hoy en día, sí sabemos que tienen un PI de 292 y si no me equivoco su Price to Sales Ratio está alrededor de los 20. Ahora podemos ver aquí que Tesla reportó récord en el revenue, es decir, en sus ingresos y en sus ganancias netas para el tercer trimestre, ya que reportaron earnings per share de 1.86 dólares versus 1.59 que se esperaba. Y reportaron revenue de 13.76 mil millones de dólares en comparación con 13.63 mil millones de dólares que se esperaba, lo cual me impresiona que los analistas sabían que era lo que venía para Tesla. Ahora, algo que me gusta aquí es este gráfico que CNBC pone de cada trimestre cómo le ha ido en su crecimiento de ingresos. La parte azul es sus vehículos, la parte negra es sus servicios y la parte amarilla es Energy Generation and Storage. Y podemos ver que aunque obviamente el mayor ingreso viene de sus vehículos, la parte de energía y servicios también ha ido creciendo trimestre tras trimestre. Ahora, chequemos su reporte de ganancia. Podemos ver aquí que ellos dijeron que tuvieron un free cash flow de 1.3 mil millones de dólares el último trimestre, lo cual pienso que es impresionante porque como escribí aquí, en el último trimestre, no en el último año, en el último trimestre reportaron un free cash flow de 619 millones de dólares. So, reportar 1.3 mil millones de dólares un trimestre después me parece a mí muy impresionante, ya que es más del doble. Aún así, tuvieron una disminución de 164 millones de dólares en su cash and cash equivalents, es decir, en su balance sheet, pero igual terminaron con un total de cash de 16.1 mil millones de dólares. Y esto no es algo que me preocupa a mí, ya que Tesla es una compañía que tiende y necesita invertir bastante dinero en su compañía, en sus construcciones, en sus fábricas y todo el resto para seguir viendo tal crecimiento. Ahora, en profitability podemos ver que su gross margin fue de 28.8% excluyendo los credits, lo cual es impresionante porque el trimestre pasado fue de 25.8% y obviamente es algo que nos impresiona a muchos porque Tesla quiere llegar al 30% y creo que están muy cerca de hacerlo. Ahora, como ellos mismos dijeron aquí, este fue el mejor trimestre para su net income, operating profit y gross profit. Su nivel de ganancias se logró aún teniendo una disminución en su precio averaje por carro del 6% año tras año, ya que muchas personas están comprando vehículos más baratos. Es decir, su averaje de carros o de precios por carro ha bajado 6% en el último año, ya que personas están comprando carros o vehículos más baratos. Y también vemos que la demanda de carros eléctricos ha aumentado y en mi opinión es por el precio de la gasolina en este momento, después de la pandemia y también por la inflación, pero más que todo por el precio de la gasolina. Ya que podemos ver que, por ejemplo, en Miami la gasolina está entre 3 y 4 dólares, pero en California están aproximadamente 6 dólares por galón y eso obviamente es muy caro para solamente pagar gasolina para un carro, cuando un carro eléctrico es muchísimo más económico en ese aspecto. Ahora, ellos sí dijeron que tuvieron ciertos challenges o ciertos problemas este trimestre, como la escasez de chips semiconductores que está existiendo en este momento. Aún así lograron encontrar una manera de ir alrededor de eso y seguir teniendo un gran crecimiento en construcción y producción de vehículos, que no es algo que puedo decir de General Motors y Ford, ya que ya vimos que Ford dijo el trimestre pasado que vieron un 50% de disminución en sus ganancias gracias a este problema y es lo único que vamos a escuchar de todas las compañías de vehículos en este momento, exceptuando Tesla, porque esto no es algo que solamente está afectando a las compañías de vehículos, también está afectando a todas las compañías de computadoras, de teléfonos, de televisores. La mayoría de las compañías de tecnología en este momento están sufriendo por este problema. Ahora, ya supimos hace unas semanas cuál fue el número de deliveries que tuvo Tesla, pero podemos ver que tuvieron un revenue o un ingreso total de vehículos de 12 mil millones de dólares, lo cual es un crecimiento de 58%. Ahora, su automotive margin con los créditos es de 30.5% y sin los créditos es de 28.8%, así que pueden ver la diferencia con créditos y sin créditos. Ahora, tuvieron unas ganancias total de 13.7 mil millones de dólares, que fue un crecimiento del 57%. Sí, vemos que el operating expenses o sus gastos operativos aumentaron 32%, pero es algo de esperarse, ya que su ingreso sigue aumentando 57%, así que no veo ningún problema de que esto aumente un 32%, siempre y cuando sus ingresos sigan aumentando de esta manera. Ahora, su income from operations o la ganancia que han tenido por operaciones ha ido aumentando bastante trimestre a trimestre y es algo que no muchos esperaban, ya que podemos ver que el año pasado reportaron 800 millones y empezó a disminuir en el cuarto trimestre, pero aún así hoy vemos que reportaron un crecimiento de 148%, 2 mil millones de dólares. Por último, podemos ver aquí su capital expenditures, lo cual es el dinero que ellos utilizan más que todo para la construcción de sus gigafactories e inversión en su negocio, aumentó 81% y aunque es bastante porque es 1.8 mil millones de dólares, es algo que a mí me gusta ver crecer, porque si en algún momento vemos que Tesla ya no está gastando en capital expenditures, quiere decir que no van a estar invirtiendo mucho en su negocio para continuar viendo tal crecimiento, así que a mí me gusta ver este número crecer por eso. Podemos ver que la producción del modelo S y modelo X llegó a 8.9 mil vehículos, que aunque sí ha bajado 47% en comparación al año pasado, hemos visto que en los últimos dos trimestres ha subido, ya que sabemos que en el primer trimestre ellos pararon la producción de estos dos modelos y ha empezado a subir, a crecer bastante en los últimos trimestres y no espero que este crecimiento pare. Ahora sí, sabemos que el modelo 3 y el modelo Y son los modelos más baratos, por ende los modelos con mayor crecimiento para esta compañía del 79%. Algo que me gusta ver a mí es que el Global Vehicle Inventory Days of Supply ha ido bajando. Esto significa los días que tienen ellos de inventario en el momento y tienen nada más seis días de inventario, es algo que me gusta bastante, ya que si vemos este número crecer, quisiera decir que Tesla está produciendo más carros de los que está vendiendo y eso no es algo que queremos ver. Es por eso que es bueno ver que este número ha bajado. Ciertamente hemos visto que trimestre tras trimestre ha bajado el Solar Deployment y el Storage Deployed, pero ha sido más que todo porque ellos pararon el leasing de Solar, así que eso era algo de esperarse. Y por último, el Supercharger Stations ha crecido 49% en el último año, lo cual pienso que es un tipo de competitive advantage o ventaja que tiene Tesla, ya que las otras compañías de carros eléctricos no han creado este tipo de ecosistema de cargadores en el mundo, solamente Tesla, y es un tipo de ventaja que tiene Tesla, ya que eso ayuda a que sus carros sean más eficientes al momento de cargar, ya que las otras compañías van a tener que utilizar third parties o terceros para poder cargar sus carros tal cual como hace el Ford Mac y como he hablado en otros videos. Ahora, la capacidad que tienen de ellos de vehículos tienen 100.000 para el modelo S y modelo X en California, 500.000 modelo 3 y modelo Y en California, y más de 450.000 en Shanghai. Ahora, sí sabemos que Berlin y Texas está bajo construcción en este momento para el modelo Y, y luego del modelo Y viene el Cybertruck para Texas. Por último, se espera también otro Gigafactory, el cual van a construir para poder producir el Tesla Semi, el Roadster y el Future Product. El Future Product, en mi opinión, es el producto que ellos esperan, que es el vehículo de los 25.000 dólares, el cual, en mi opinión, va a ser un completo cambio para Tesla y va a ser excelente crecimiento para Tesla, ya que sabemos que muchas personas han ido comprando vehículos más baratos y es por eso que Tesla ha visto tal crecimiento últimamente, gracias al modelo 3 y al modelo Y. Cuando hablo de últimamente, hablo de dos años para acá. Entonces, en mi opinión, un vehículo de 25.000 dólares va a ayudar muchísimo a esta compañía a continuar con tal crecimiento. Ahora, para su Outlook, ¿qué es lo que se espera en los próximos años? Ellos esperan que en el Over and Multi Year Horizon, en los próximos años, ellos esperan tener un crecimiento anual de deliveries de 50% en averaje por año, lo cual pienso que es impresionante porque es una compañía que viene creciendo bastante durante los años y aún esperan seguir creciendo más del 50% en los próximos años en averaje. Ahora, también tienen suficiente liquidez para poder pagar todos los productos que tienen planificados, lo cual es bueno ya que significa que no van a necesitar hacer ningún otro fundraising para aumentar su capital. Y el Profit, ellos esperan que su Operating Margin, el cual hemos hablado antes, siga creciendo con el tiempo y llegue a ser uno de los líderes en la industria, lo cual pienso que es increíble. Ahora, aquí podemos ver el Gigafactory Berlin, Gigafactory Texas, Gigafactory Texas con el modelo Y, Gigafactory Texas otra vez, y Shanghai. Ahora, yo no les estoy mostrando esta foto solamente para perder tiempo, sino porque algo que me impresiona de esta compañía es todo el dinero y el tiempo que han gastado para poder llegar a donde están hoy en día. Esto no es algo que se ha logrado un día para otro. Este tipo de construcciones de estas fábricas les ha tomado bastante tiempo y bastante dinero. No sé si se acuerdan que Tesla estuvo a punto de llegar a bancarrota y es precisamente por esto, porque esto requiere bastante inversión. Y es por eso que a mí no me parece justo que digan que Rivian, por ejemplo, va a ser el que va a matar a Tesla o el siguiente Tesla. No quiero decir que no va a llegar a ser donde está Tesla. No. Sí pueden llegar a ser lo que es Tesla hoy en día, pero no van a llegar ahí este año, porque es algo que requiere bastante dinero y bastante tiempo para poder construir todo este tipo de fábricas internacionalmente, porque ellos se encuentran en Berlín, se encuentran en China y se encuentran en Estados Unidos. Es lo único que tengo que decir. Ahora, si como dije en el título, yo estaba equivocada con esta compañía, porque en el 2019 o en 2020, yo decía que esta compañía estaba muy, muy sobrevalorada, ya que podemos ver aquí que se encontraba aproximadamente en 37 dólares, 45 dólares después del split. Y en mi opinión, se encontraba un poco sobrevalorada, al igual que en el 2020. Obviamente me equivoqué porque mire dónde he llegado. No quiero decir que me equivoqué porque la acción ha subido mucho. No. La compañía ha crecido bastante. No es solamente porque la acción ha llegado donde está hoy en día, sino por donde ha llegado la compañía en este momento. En mi opinión, ustedes saben que no me gusta comprar acciones en sus máximos históricos. Y como pueden ver aquí, Tesla está en su máximo histórico, en 897 dólares por acción. Por ende, no compraría en este momento, pero sí en el momento en el que empieza a bajar, porque tarde o temprano habrá corrección en este tipo de acciones. Ahora, yo invierto mensualmente en este tipo de compañías, ya que tengo un portafolio en One Finance, el cual no es mi portafolio más grande, pero lo tengo, el cual cree un pie en donde invierto en Tesla, en Amazon, en Google, en Microsoft y en Apple. Y son compañías en las que invierto mensualmente, ya que son high conviction stocks para mí, la cual pienso que a futuro me van a dar un muy buen retorno. Y es por eso que esta compañía de Tesla se encuentra en ese pie e invierto mensualmente. Pero no estaría dispuesta a comprar solamente Tesla en este momento, porque se encuentra en sus máximos históricos y no me gusta invertir en un máximo histórico. Pero ciertamente espero un buen futuro y potencial para esta compañía, con su segmento de energía, segmento solar, crecimiento con el modelo Y, modelo X, con el Roadster y más importante, con el carro de 25 mil dólares, el cual pienso que va a ser un cambio completamente para Tesla. Muchísimas gracias y hasta la próxima.